¡Suscríbete al canal! 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 No haberlos traído hasta aquí. El baradío hace su trabajo. Escuadrón Titán, acabad con lo que haga falta y reagrupaos. Objetivo completado. ¡A por el siguiente! ¡Encreíble, ¿verdad? ¡Mervioso! ¡Hasta nunca proyecto Starhawk! Capitana, los rebeldes están evacuando la estación. Vivisteis por el Starhawk, no por los civiles. Dejadlos escapar. Sin supervivientes, escuadrón Titán. Capitana, despliegan corbetas para asegurar la evacuación de los civiles. Sin piedad, Titán. ¡Acaben con sus naves! Si veis transportes, acabad con ellos también. Creo que están disparando. Llamada de auxilio a todas las fuerzas de la República. Maratibis, están atacando a los astilleros de Nadiq. Enviad refuerzos. Titán, corbetas enemigos saliendo de la velocidad de la luz. No les servirá. Seguid atacando a ese destructor estelar. Intenta ganar tiempo, pero no lo conseguirá. Su momento ya pasó. Has tenido suerte de que estuviera aquí. Quil ¡Fuera! Los rebeldes están evacuando la estación. Vinisteis por el Starhawk, no por los civiles. Dejadlos escapar. Sin supervivientes, escuadrón Titán. Capitana, despliegan corbetas para asegurar la evacuación de los civiles. Sin piedad, Titán. Acaben con sus naves. Si veis transportes, acabad con ellos también. ¡Fuera! 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 Llamada de auxilio a todas las fuerzas de la república. ¿Me recibís? Están atacando los astilleros de Nalini. Enviad refuerzos. ¡Fuera! Están atacando a ese destructor estelar. Intenta ganar tiempo, pero no lo conseguirá. Su momento ya pasó. Ya me darás las gracias. ¡Fuera! ¡Fuera! Lo tenía bajo control. ¡Ha ubicado blanco! ¡Estoy sufriendo daños! ¡Fuera! Más suerte la próxima vez. 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 Escuadrón Titan, el hiperpropulsor del Starhawk acaba de activarse, que no escapen. ¡Llevas detrás un misil enemigo! ¡De nada! El Starhawk intenta batomar los astilleros. ¡Elimínenlo ahora! ¡Elimínenlo siempre, están detrás de ti! ¡Elimínenlo nunca, Titan! ¡Detingan el Starhawk! ¡A un fijado blanco! ¡Creo que me debes una! Hiperpropulsor activado. Iniciamos retirada. ¡Hasta otra, Capitana Kerry! ¡Han dejado que se escapen! ¡Hemos fracasado! ¡Ahora, Titan 3! ¡Ataque el Starhawk! ¡Que no escape! ¡Starhawk! ¡Despídete! ¡Nos vamos! ¡Y nos llevamos a todo el personal de los astilleros de Nadiri! ¡Los días de huir del Imperio terminan hoy! ¡No tenéis escapatoria! ¡Titan 3! ¡La General Sindula está a bordo del Starhawk! ¡Inmovilícelo! ¡El Supervisor dará el golpe de gracia! ¡Yendo a por el objetivo! ¡Están intentando seguirte! ¡Estoy sufriendo daños! ¡Están disparando al Starhawk! ¡Inmovilícelo a ustedes! ¡Dale otra vez, Titan 3! ¡Estás perdiendo el tiempo ahí! ¡Estoy sufriendo fuego extenso! ¡Ya me darán las gracias! ¡Esta mapa reventó y me ha flipado! ¡En el blanco! ¡Eso debe de doler! ¡Eso debe de doler! ¡Eso debe de doler! ¡Continua, si! ¡Te cubro las espaldas! ¡Ocúpate de lo último! ¡Ahora, Titan III! ¡Ataque el Starhawk! ¡Que no escape! ¡Starhawk! ¡Despídete! ¡Nos vamos! ¡Y nos llevamos a todo el personal de los astilleros de Nadir! ¡Los días de huir del imperio terminan hoy! ¡No tenéis escapatoria! ¡Titan III! ¡La General Syndulla está a bordo del Starhawk! ¡Inmovilícelo! ¡El Supervisor dará el golpe de gracia! ¡Paso a la cara! ¡Aquilado! ¡Están disparando al Starhawk! ¡Impresionante! ¡Dale otra vez, Titan III! ¡Te cubro! ¡De nada! ¡Lo tenía bajo control! ¡Ya me darán las gracias! ¡En el blanco! ¡Eso debe de doler! ¡Buen disparo! ¡No! ¡Inutilizaron los sistemas de hiperpropulsión del Starhawk! ¡Motores y sistemas de hiperpropulsión del Starhawk gravemente dañados! ¡No tienen escapatoria! ¡Aún no he terminado! Titan III, encabece una nueva pasada por los astilleros. Titan III, acabece una nueva pasada por el Starhawk gravemente dañados por el mundo. Tu gente te necesitaba, Ling. Pero les fallaste. ¿A quién no has traicionado en la galaxia? Estoy aquí, Teresa Si hay algo que quieras decirme ¡A todas las estaciones! ¡Disparen a esa nave! ¡Esta estaba interferir! ¡Ditan, retrocedan! Han interferido en nuestros sistemas de guía de misiles No podemos dejar que escapen No Sus hiperpropulsores están demasiado dañados para asaltar Lindo no escapará esta vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!